Señores, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Luis La Paz. En esta ocasión me encuentro en el exclusivo residencial Cuesta Hermosa 2. Muy privado, completamente seguro. Aquí les voy a estar mostrando esta casa que ustedes ven preciosísima detrás de mí. Está en excelentes condiciones, pocos años de uso, con excelentes terminaciones. Así que les voy a invitar, encarecidamente, que se queden hasta el final del video para que conozcan la distribución, las características, las condiciones, el precio de venta de esta propiedad. Y les recuerdo que si es nuevo, se suscriban, porque subimos muchos contenidos todas las semanas de propiedades en venta en República Dominicana. Así que acompáñenme a conocer esta casa. Bien, señores, vamos a conocer ahora el interior de esta propiedad, el recorrido. Esto es un complejo cerrado dentro del residencial cerrado Cuesta Hermosa 2. Es decir, tenemos la garita principal de Cuesta Hermosa 2 y luego tenemos otra garita de seguridad que viene por acá y nos lleva a este complejo de 6, 7 casas aproximadamente. Esta es la que tenemos en venta. Aquí tenemos una alquicina con capacidad para tres vehículos, uno al lado de otro. Por acá, detrás de este muro, tenemos una pequeña área social que comparten exclusivamente este pequeño residencial que tiene una piscina. Tenemos casas de dos niveles. Esto es una casa del 2017, o sea que tiene pocos años de haberse construido. Miren esta puerta muy elegante. Aquí vamos a ver, señores, todas las terminaciones de lujo con la mayor calidad posible. Entonces, de este lado tenemos el baño de visita. Miren la entrada, qué bonita es, esta puerta bien elegante, bastante alta. Por aquí pasamos al segundo nivel. Entonces, tenemos el espacio principal. Un concepto abierto, muy buena iluminación, buena ventilación. Aquí todas las luces están apagadas y miren la buena iluminación que tenemos en este video. Este espacio de acá sería el área de la sala. Vamos a ver. Por acá comedor y área de family. Pero aquí también usted puede colocar su área de televisión con su barra de sonido. Todos estos espacios conectan con el patio. Entonces, vamos al patio. Ahora mismo está con grama artificial. Tiene buen espacio. Aquí usted puede colocar una piscina o un jacuzzi. Yo la colocaría aquí, en este espacio que hay sombras. Tenemos área de barbecue de este lado. Tenemos un baño para los que vayan a colocar una piscina. Y miren el espacio de su patio por acá. Toda esta zona de aquí. Miren la casa, dos niveles. Entonces, seguimos. Esta propiedad cuenta con 318, 317 metros de solar. Y un poquitico menos de 400 metros cuadrados de construcción. En este espacio tenemos el área de la cocina. Aquí usted tiene su instalación para colocar una isla con su estufa empotrada, si desea. Y con sus conexiones eléctricas, por acá. Entonces, de este lado vamos a ver la cocina caliente. Que está en excelentes condiciones. Y por acá arriba, accedemos a la habitación de servicio con su baño. En esta ocasión no voy a acceder. Entonces, otra panorámica de lo que es el área de la cocina. Comedor, family. La casa está rodeada por un pasillo que conecta igual al patio. Y que lleva hacia la marquesina. Y hacia el área frontal de la propiedad. Entonces, vamos al segundo nivel. Tenemos pisos en mármol. En este nivel, por acá tenemos el clóset de ropa blanca. Tenemos una oficina o un estudio entre las tres habitaciones. Miren acá. Entonces, vamos a las dos habitaciones secundarias. Cada habitación cuenta con su baño. Bastante amplio los baños. Con terminaciones modernas. El espacio principal. Y cuenta con su clóset. De este lado, tenemos la otra habitación. También con su baño. Y el espacio principal con su clóset. Esta habitación tiene algo chulísimo que no tiene la demás habitación. Y es que cuenta con un acceso a esta terraza. Por acá. Miren eso. Miren el espacio de esta terraza. Entonces, seguimos con las demás habitaciones. Y por acá accedemos a la habitación principal. Que cuenta con un amplísimo baño. Miren esto acá. Miren. Miren esto acá. Oh. No tengo luces encendidas. Y aquí usted tiene una vista directo hacia el patio. Miren importante en la ubicación. Estamos a pocos pasos de la plaza de Cuesta Hermosa. Miren acá. De la bomba Texaco de Cuesta Hermosa. Mi gente. Finalizo este video aquí en el área del patio. El precio de venta de esta propiedad es de 700 mil dólares estadounidenses. Les recuerdo que estamos ubicados dentro de la exclusividad de Cuesta Hermosa 2. El residencial. Y dentro de ese residencial tenemos otro subresidencial. Con su seguridad adicional. Que es donde se encuentra esta casa. Es decir. Que usted tiene doble seguridad. Y que de por sí. La seguridad principal es sumamente buena. Pero usted no puede entrar aquí. Si usted no da los detalles de hacia dónde va. Deja su cédula. Y un sinnúmero de controles que tiene. Así que si te interesa más información. Te invito a que me contactes al 1-829-774-6614. Si te ha gustado este video. Dale like. Suscríbete. Activa las campanas. Para que te lleguen las notificaciones de los demás videos que estaré subiendo. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy.